Esta mañana, frente al local del Consejo Nacional de la Vivienda Conavi, un grupo de manifestantes, cerraron la calle Independencia Nacional clausurando el tránsito vehicular. Venimos a reclamar lo que en teoría para ellos, para el presidente de Conavi, cínicamente sale en los medios de prensa a decir que mañana vence el plazo de la ley, y es cierto, de la ley 3762, que amplía y modifica para una reestructuración. Dice, habla de crédito original, pero grande es la sorpresa del crédito original, porque acá también nos tienen un dictamen jurídico que sobrepasa la ley, para ellos, no para nosotros. Para cualquier persona que entienda, se entiende que un dictamen jurídico no es vinculante, y no puede ser. Eso quiere decir que si yo debo 10 millones, para ellos ahora que estoy viviendo 14 millones, y porque mal entonces el presidente habla de crédito original, nos quiere cobrar 30% de interés. Y el BNT le pasó a ellos crédito original. Y los ocupantes no tienen derecho en Conavi, y esta es una entidad social del Estado.